Presenta este espacio, Siembra Leumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de ambiente húmedo e inestable con tormentas y chaparrones a partir de la próxima semana entre el día viernes, sábado y domingo. El resto de la semana de lunes a jueves, condiciones estables, viento del norte y temperatura en ascenso, mínima entre 11 y 13 grados y máxima entre los 28 y los 32 grados centígrados. Este mes de marzo comenzó con lluvia por encima de la media normal para la época del año en estos primeros 10 días del mes de marzo, lo que totaliza un 30 hasta un 50% del valor promedio del mes y en algunos casos, su departamento de norte, centro-oeste y sueste provincial superior entre el 70 y el 90%. Esta neutralidad seguirá asistida por ambiente de humedad sobre el norte y el centro de Sudamérica principalmente Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay hacia la región centro y norte de nuestro país. Entonces, seguirá Córdoba, seguirá con lluvias en los próximos 15 días en nuestra región central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!